Si estás harto de que tus proyectos de Revit sean muy chulos, muy molones, pero que el render te quede así, como una patata, te propongo que te vengas el día 18 de junio a un directo que tenemos preparado con Marta Calatrava. Treps tips de 20 minutos para sacarle 10 veces más partido a la visualización de tus modelos en Revit. Te dejo el enlace en la descripción. ¡Apúntate!